Hola chavales, soy Foncio y hoy estamos de enhorabuena porque vamos a subir un vídeo de Throne and Liberty El próximo MMORPG que estamos todos ansiosos por probar y ver este año 2024 gratuitamente Y lo trae de la mano de NCSoft, ya sabéis, ION, Lineage, Blade & Soul y muchos otros Entonces, de la mano de NCSoft sí, pero lo trae a Europa Amazon, ¿vale? Perdón, el desarrollado por NCSoft, pero lo trae Amazon en español chavales Para Europa y para Latinoamérica también Solo texto, ¿vale? Entonces, vamos a probar la beta que está disponible ahí unos días en Steam Empecé ahí en consolas, por cierto, que tiene crossplay y crosssafe y todo eso Entonces, ya he estado ahí unos días parado porque tuve comuniones o varios eventos y nada Pues no pude grabar nada el primer día, pero vamos a ello entonces Throne and Liberty, le damos a entrar y a ver qué nos cuenta Bueno, me he creado un personaje, he visto, yo qué sé, 10 minutos de tutorial Pero, para que veáis un poco vosotros, vamos a crearnos un nuevo personaje Nueva partida Así lo vemos de cero, ¿vale? Vale, esto supongo que irá por canales Europa Central América, América del Oeste y del Este Japón y Sudamérica, ¿vale? Tenéis servidores para Sudamérica Entonces, Europa UTC Que es el único que hay en Europa, ¿vale? Voy a pillar, por ejemplo, el 42 que tiene un icono diferente, no sé por qué Seleccionar ¡Ay! Creo que es la cantidad de jugadores, ¿eh? El icono ese, creo que me acabo de fijar ahí abajo a la izquierda Pero bueno, chavales, un nuevo MMO de calidad bastante buena Para 2024, nos hacía falta, sinceramente Un nuevo MMO así Que nos quite el mono Porque yo desde que dejé el Bless Unleashed Creo que no jugué a ningún MMO así fuerte, ¿eh? Veremos este Tengo ganas de pillar uno, ¿eh? Tengo ganas de pillar uno y echar horas ahí como un condenado Pero bueno, a ver A ver qué nos cuentan Lo he probado a 10 minutos, os he dicho antes en Steam Y me iba bastante bien Fuera de lo esperado Me iba muy bien Así que mejor para nosotros Pide poco PC, entiendo Porque yo con mi i7-6600K Con una GTX 1080 Me iba bastante fluido No sé ahora mismo cuántos FPS Os diré ahora cuando nos meta Por cierto, la primera vez carga shaders, ¿vale? Esto os va a ir un poco petado la primera vez Si no dejáis cargar los shaders Bueno, escribeamos la cinemática Aquí va a salir ahí un montón de gente corriendo Intentando defender a los niños Y el viejo este va a sacrificarse para defenderte Pero nada, no consigue su objetivo Así que Nos creamos nuestro personaje Hombre o mujer Bueno, antes tenía creado una mujer Vamos a crearnos un hombrero Nos da un poder Que al matar al viejo Nosotros estamos con el viejo Y se nos Se nos pega el poder ese Entonces, ajustes de apariencia Hay varios predefinidos Pues bueno Preconfigurados Le llaman aquí Vamos a hacernos una Aleatoria A ver Ay Dios Esos, los hombres sí que salen raros Las mujeres aún salían un poco De aquella manera Pero los hombres salen chunguísimos Chaval Bueno El de atrás No había Mira, el de atrás Mira O sea, ha salido un poco rana también Y no lo hacemos Va a tocar hacerlo, creo yo Y a los hombres salen un poco Mira, este Este, este Este me ha quedado Me ha quedado decente por lo menos Vamos a quitarle la coleta esa Cambiar tipo de cuerpo Pues no Apariencia aleatoria No Preconfiguración de diseño Ah, mira Joder Hay un montón aquí Preconfigurados Pues vamos a pillar un Preconfigurado Vale A ver Así no nos matamos mucho Tía, vaya melenas Guapísimos todos Como el culo Pero Yo creo que por ahora Va a venir este Pero con otra armadura O un barbas Chavales Un vikingo De este rollo Así Un vikingo Aplicamos Eh Compartir apariencia No Entonces elegía la armadura Chaval Cambiar tipo de cuerpo Ajustes de apariencia Yo creo que había Alguna movida Para elegir armadura Actuando Ahí está Y da igual Supongo que este será El principio Solo Hostia Ah, nada La que tenía puesta Empezar partida Que si no Estamos aquí Cuatro horas El barbas Le llamamos el barbas No Por cierto El nombre Te aparece más tarde Mmm Otra cosa Os dejaré el link En la descripción Por si queréis Reclamar la beta Pero Creo que se acaba Mañana Día 23 O por ahí Andrá Yo poco voy a verla Está liado Ya os he dicho Pero bueno Le echamos un vistazo Aguanta campeón Tú puedes Hay combate De acción Bueno Combate de acción Cámara de acción Y cámara de nena Pulsa eh Para atacar Al objetivo seleccionado Que es como Un autoataque Pulsa X Para detener el ataque Ok Autoataque Podemos verte con WSD Ok Y cambia la cámara Con V La típica O la de Esta es la típica Rollo W Y si no La de acción De apuntar Sabes Es la cámara Solo eh El combate Es típico De toda la vida Ahora devuelve El golpe Con Q Creo que era Para hacer parry Le damos a E Y podemos usar Usabilidad Por ejemplo Uno Dos Block Ahí está Cuando pone El círculo ese Es para bloquear Y ya mira Se los han cargado Todos Corrofores Otro más Stuneado Un 4 Muerto Dios Como mola El mandoble Chaval Modo acción Ha quedado claro Cambiar armas El punto Vale Seleccionamos al arquero Con tabulación Ya sabéis Combate de tabulación Así que no Que no se os vaya La pieza Vamos a probar Un poco Un rollo Arco Vale Que por cierto Aquí los personajes Son En plan Como el New World Dependiendo del arma Que uses Pues El sorquero Lancero Bueno Lo que sea Mago Lo típico Que bueno Tampoco hay muchas armas Ah mira La movida esta De correr Por cierto V La movida de acción Mira Uh Me ha caído Se convierte en animal Sabes Dale ahí Cuidado Vamos a darle con el arco ¿Qué es B? Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Ah es verdad Que me atrapan No pienso permitirlo Me estaba stuneando Y ahora Vamos a reventar Esta Muy bien Cambiamos de arma Bien hecho Good night Vámonos Ahora es full cinemáticas El tutorial es full cinemáticas Después ya Cuando salga Mundo abierto Pues Lo típico MMA Ties Por fin ¿Qué nos dice Que no lo he leído? Un poder Con infinitas posibilidades What the fuck Ha hecho La catedral Ha hecho una mierda No obstante Ten cuidado Pues algunos entes No sé qué No sé cuánto Debes controlar El poder Del fragmento Estelar No permitas No permitas Que la oscuridad Te consuma Vale Perfecto Ahí estamos ¿Quién va? Estaba soñando ¿O qué? A lo mejor Me estoy imaginando Cosas Ya no lo oigo Vale Estamos en una casa O una torre O no sé qué coño Es esto Muy difícil Hoja del árbol Del mundo A ver Está chulo Es aquí Mira Podemos alejar La cámara bastante ¿Quién va? Ah Y aquí ponemos El nombre Fonso BV Ostras Carra Fonso BV O Fonso Me pillará Fonso Ya está en el uso Obvio Vale Nuestro vikingo Fonso BV F para interactuar En las conversaciones ¿Vale chavales? Ahí está Estabas ahí Hostia Este tiene el brazo jodido Ha transportado Suministros A la guardia del norte ¿Podrías acompañarla? Vamos a hacer De escolta Entonces Mira Me va 60 FPS clavados Debo estar bloqueado Y no me consume Casi Ni GPU Ni CPU Está bastante bien optimizado Pulse M para abrir el mapa Ajá Nuestro mapa Estamos en Almacén de la resistencia Fortaleza de Aaron Llanura susurrante Bueno No típico Escape Nos llevamos al mapa Chico Adentro Ahora que lo tienes todo Ya puedes irte Gracias Me voy Espacio para saltar Por cierto Hay jugadores que no te dejan saltar Vámonos Ah como decía ahí El tío Te subió las escaleras Graficotes Pedazo ballena voladora Chava Como le gusta A los DNC Hacer ballenas voladoras En el Lion también Ahí estamos En el mundo ya Fortaleza de Aaron Zona segura Aquí no nos pueden petar el caca Si tienes correos y leer Vale F10 Para abrir menús Vale Tenemos un montón de cosas bloqueadas Inventario Amito Inventario Salón de espejos Casa de subastas Fabricar Hitos de desarrollo Estado de impuestos Hito Gremio Cresificación Tablón de Bueno Un montón de cosas bloqueadas Códice Bueno El típico Rollo Todo lo que descubre este juego ¿Qué más? Y eso es con F10 Acordaos O en consolas Que no sé Cómo será la tecla En K Habilidades Dependiendo del arma Ya os he dicho Pues ponéis unos o otros En la barra de habilidades Nos lo va a enseñar ahora Creo Cámara de acción Chicos Ahí está Quitamos esto Va a sacar el ratón Alt Vale Habla con Lottin La fortaleza de Aaron Nos dice aquí arriba A la derecha Debajo del minimapa Y nuestra vida Ojo Arriba a la izquierda El verde La barra verde 1500 Por ejemplo Y 1500 De maná Con diferentes buffos Zona segura Bendición de Einar Y Humano Furia relámpago De día Velocidad de ataque Un 4% Hostia Hay pasiva El rollo Dependiendo de la raza Perdón Pero no me han dejado Seleccionar raza No Señala el objetivo El que tienes que hablar Derrotar O con el que tienes que interactuar F Ole ¿Qué te trae por aquí? Te he traído el mapa Ah, de verdad Usted iba a volver a por él Gracias Ahora tengo que irme Te ayudaré con la entrega Es verdad que estaba a punto de aplazar la entrega ¿Te lo ha dicho Benny? Le dije que no se preocupara Bueno, no me vendrá mal tenerte a mi lado Let's go, Benny God Vamos Me encantan los enemigos, chicos Sería buena idea llevar armas Nunca se sabe cuándo te vas a ver En una pelea Vámonos ya A seleccionarla Espacio para saltar Sí Me ha quedado claro Podemos interactuar con todos estos enanos Si quisiéramos Nah Igual El mundo es precioso O la aldea esta por lo menos Bonitísimo Me encanta Mira, ostras Y sube Subió el solo por ahí, eh Sin darle Ah, mira, escala solo Algunas cosas Interesante Ostras A ver Anda Hay obstáculos que salten solo Hay veces que me quita la cámara de acción No sé por qué Se me pone Un poco raro Por cierto, he leído por ahí Que todo lo que estemos probando ahora En esta beta No va a estar Va a ser muy diferente el combate Y todo A cuando llegue el juego Al final Pero bueno Dicen que mañana O bueno Dentro de un par de días Meten un parche en Corea Que cambia bastante todo el juego Vamos Interactuar En rollo gameplay, eh No del mundo como tal ¿Vas a suministrar a los guardias? Por si acaso Llévate armas para ti también Ok Cofre de armas Después de todo Tu vida en una batalla Depende de ellas Has obtenido metamorfosis De lurango O algo así he dicho Un bicho de agua Vale Tenemos mandoble Podemos usar espada y escudo Podemos usar daga Arco Ballesta Bastón O varita Vale Ya hemos visto Gameplay un poco Con el mandoble Y el arco Vamos a probar algo Rollo en mago Y para eso vamos a usar El bastón Jesus Christ Abre el menú principal Para equipar Vale Eso era 10 Personajes P Por cierto Aquí vemos estadísticas De nuestro personaje El inventario Objetos equipables Más bien Puedes alternar Entre conjuntos de armas Para equipar Un segundo tipo de arma Tus atributos Varian en función Del arma que tengas equipada Por cierto Ahí está Cierra la ventana Del personaje Y conoce las habilidades Vamos a probar Ah nos han dado Todas las armas Vamos a probar El bastón De segundo Por ejemplo Y de primero Espada y escudo A ver Más que nada Para verlo No por otra cosa No es que me vaya a gustar Después tienes diferentes conjuntos Dice aquí ¿Ves? Por si quieres Conjunto uno Conjunto dos Por ejemplo Mandoble Y de segundo Bueno ya está Vale Pero primero Conjunto uno Ahí está Ok Acerca tal loti Al cambiar de arma Tendrás que volver A configurar tus habilidades Abre el menú principal Habilidades Ahí estamos Al depender del ataque De furia De un enemigo Con una habilidad De defensa Cada arma activa Un efecto especial Al activarlas Las habilidades activas Atacan a los enemigos O os otorgan Otros efectos A ti y a tu grupo Las habilidades pasivas Equipadas Siempre se aplican Lo que te permite Cambiar tu estilo de combate Según las habilidades Que elijas Vale O sea que estas Depende de lo que equipes Las habilidades añadidas A los accesos rápidos Se pueden usar en combate Mueve tus habilidades De accesos rápidos Para equipártelas Vale Entonces escudo Escudo Espada Escudo y espada Escudo y espada Y Cadena de Rayos Bola de fuego Ráfaga de bombas Flamígeras Holy shit Pantalla de humo gélido Onda abrasadora Este es el bastón Y habilidad de Q Podemos poner La técnica de supervivencia Con escudo O No veo el nombre Pero bueno O escudo místico Vamos a probar Escudo místico Debe ser un par O algo Vamos a probar Con el muñeco Dos Stun El tres Un escudo El cuatro Unas cadenas Para enganchar ¿No? LOL Y la E Es el autoataque Decíamos Que cortábamos con un X Vale Entonces La Q ¿Qué era? Oh Un aba Algo pasaba ahí Ah pero no lo hizo Vale Cambiamos a Bastón Que era con esto O directamente Habilidades con dirección Ubicación dirigida A ver Igual en la Q Ah Hay que Mirar hacia él Hay que pillarlo moviéndose Si no Hace esto Vale Vamos a pillar el bastón Y usamos El cinco Oh Vamos Qué raro Vale Hostia Tiene un cooldown demencial El cinco El seis Hostia Qué guapo Otro cooldown demencial Cuidado con las habilidades Del bastón Chava El siete Nueve segundos Y el ocho Bolita de fuego Explota en área Chava Vale 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 Cámbiate a Espada y escudo Vale Ok No está mal Acércate a Lotti Pues vamos a andar A ver qué nos cuenta Mira cómo carga con el escudo Chava Holy shit Toma Tengo que ir a la guardia del norte Puedes abrir la puerta A la guardia del norte Hostia puta Holy shit Mira los hernanos Son los que se convierten en golems Vámonos Espera Cambiamos de arma Ponemos por ejemplo No Probamos el segundo set El segundo set era Este Esta Hostia pero no he cambiado Las habilidades Nada Vamos con el fuego Este Oh papacha Para ir a la torre La hostia Ah mira Corremos con el gato Con shift ¿Qué está pasando? Vamos a Whisperium Usa la clavija Para superar Mira La clavija es un gancho ¿No? Como se hace Hay que mirar para él Y F ¿O qué? F A ver A ver Si Solo nos deja usarla En X sitios Vamos Transformamos en lobo O en Llena No sé que coño es esto Soldado de la resistencia Hola soldado Llega justo a tiempo Fonso ¿Quieres salir a investigar Que ha pasado En el guardia del norte? Si Dirígete hacia el gran árbol Y anula sus orontes Vamos detrás de Lottie Un poco más adelante Hay un ascensor para subir A Whisperium Venga deprisa Ah que cuando nos paramos Se quite el animal Artillería sigue Está despejando el camino Hostia Ah perfecto He quedado cinco Una bola de fuego Y venga Lo da el chaval Vaya hostia Por nada Siete Ocho Este tiene que gastearlo Chaval Bloquear No bloqueaba No sé por qué estoy dando Botón izquierdo Todo el tiempo Supongo Costume de algún juego De acción Tenemos que ayudarle Tanto para que Que estabas Casteando tú El 2 No lo acabo de Perfecto Ahí está Vale Entiendo que el 2 Gastará energía o algo Porque no me dejaba usar Ojo Que nos ha quitado vida Nos han quitado vida Cuidadín Vamos ¿Qué hay? ¿Qué pasa Lottie? No Esto no puede estar pasando Ah Hostia Vale Vale Usa el 2 Así Puxando para adelante ¿Qué pasa? Cuando estás en perro El ascensor se ha roto Así no podemos continuar Tiene que haber otro modo No hay nada más O usamos este ascensor Para cruzar A Whisperium O tendremos que ir en barco Cruzar Whisperium Perdón Eso no es viable Vale Ayuda al soldado A la resistencia En apuros Por ahí arriba Opa Hola amigo ¿Me ves? Sí Te veo ¿Qué pasa? No te quiero ayudar Voy para ahí Voy para ahí Voy 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 Genera vida Pero muy lento Aún no he llegado A los 1500 de vida Boom Esta es parte de la cinemática De la primera cinemática Que me enseñaron Del juego Pero Ahí lo va Sí Nos ha tragado El árbol No puede ser Bueno Ya sabéis que tiene En la cajita de comentarios El botón de like Suscribiros y todo eso Para ayudar al canal Has venido de verdad Llevaba mucho tiempo Esperando a un vástago Tiene que ser un muñeco Un muñeco de trapo Vale Porque Date prisa y sígueme Parecía algo peligroso Y al final Mira Un muñeco de trapo No me jodas Van a poner El fragmento estelar De mis perió Holy shit Vaya catapultas Que se camangan Vamos a ayudar Cuidado Que te comes una bola de fuego Oh Se pone épico Ya empieza la música épica Hola Clay ¿Qué estás haciendo aquí? Son demasiados arcos Para afrontarnos a ellos Sin refuerzos Nos están contando Alguna historia De Whisperio No sé qué O sea Este es un empollón ¿Cómo has llegado hasta aquí? Alguna clase de poder extraño Me ha traído ¿Tienes el poder De fragmento estelar? He oído que Whisperin Llama a quienes tienen El poder de estrella Por lo visto Es cierto Sí, venga Dale Thank you so much Aquí no hay nada interesante Para ver No Realiza una metamorfosis De planeo O sea que Nos vamos a transformar En pájaro Cuidado Descender Espacio Descender Shift para salir Ah, para salir No Hostia Shift dos veces ¿Qué pasa? Hay que bajar Hoy dedicaré el fragmento estelar De Whisperium A Cazar Hoy podemos atacarlo ¿No? Se cansa Se cansa de volar Ojo Vamos a pegarle a este Cárgale a este Tengo que practicar Lo del ataque Me queda un poco raro El combate Escucha que Clay y Kyra Te cuenten Sobre los detalles De la operación Sí señor Otra arma Nos dan consumibles Para comer Derrota a los arcos Vamos a probar El otro El otro tema Y en vez de mandoble Vamos a usar cuchillas Por ejemplo Para probar todo un poco Ahí está Y ahora Usamos las habilidades De las cuchillas Y de la ballesta Por ejemplo Así vemos todo un poco Y usamos la Q de De la ballesta Venga Ahí vamos Nice Go A ver como son las habilidades La 6 la puedes usar Corriendo Ah es un dash Vale Un 2 Ahí Apuñálalo Apuñálalo Apuñala Con el 1 Con la Q Perfecto Sueltan cosas Polvo de fuego Ah es para la misión Derrota a los arcos Y coloca polvo de fuego Obtenido De la torreta de arco En la torreta de arco Se necesitan 20 o más Ok Lo de la E Me está matando Ahí Se nota que el combate Iba a ser automático Uy Hostia No he bloqueado No he hecho parry Igual es porque No me estaba apuntando Se ha muerto No Ese se ha muerto Vamos a usar la ballesta 7 Bastante daño F Ah no Para interactuar Destruir torretas Lanza el polvo de fuego Que ha sostenido De la torreta Para destruirla ¿Y dónde está la torreta? Allí Vale, vale, vale Vamos 6 Ah, solo es interactuar Boom Ah bueno 29 Socia falta 20 Torreta afuera Tremendo hacha Chaval ¿De quién es eso? La madre que lo hizo Un bicho Tochísimo Tochísimo Vamos a darle con la ballesta Tan bomba 7 8 Nos ponemos un escudo ahí Que no sé qué hace El 5 Me está reventando el perro Vamos a usar cuchillas Que ha usado la cubia El cabrón Envenenamos las cuchillas Usamos el 4 Salimos de ahí No se puede usar ahora mismo Vale Ah Más Q para rodar Vale, vale, vale Hostia Me ha dado otra vez Has acabado el tutorial Me vuelvo a dar Ay Que me está reventando El cabrón Vale 8 No sé qué es esto Ah, es un cono Joder De flechas Perfecto El 1 Me ha curado El 3 No sé No sé por qué no Hostia Me ha dado No sé El 4 Porque no se usa Dale ahí En la espalda Dale a la espalda Hostia No doy A ver Bueno Me está soñando Todo el tiempo Este cabrón 5 5 5 5 5 5 Hostia Cuidado Derrota al rey verde Eeeh 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 Rey verde Tío Adónde me vas Colega Me va a dar Tremendo piñazo A ver Que por alguna vez Sirva de algún mago Venga Está encadenado Pero no tiene fuerza suficiente Clay Que se noten Esos años de estudio Clay Con los ojos Al ojo izquierdo Al ojo izquierdo Toma por culo Ahí lo va Un hacha Un hacha random Por cierto Hostia Bueno 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 Lo ha reventado Agüesame Chavales Agüesame Increílico Un fragmento estelar Cuidado Sal de ahí Sal de ahí Campeón Ah Toma por culo Uy Te ha faltado Un chocapic Colega Ahí se pone a llorar El muñeco de trapo Ah mira Vuelve a recordar Al viejo Hostia Pero el abuelo Ese es el que vemos Después también Ahí está La mala Que va A liquidar Viejos Niños Perdón Corre Por aquí niños Hostia Ahí va el niño Carajo Menos Teleport Se gasta el mago Chaval Flipa Hostia El wake up Mítico De todos los MMOs Ahora empezamos En pelotas Ya me acuerdo Wake up Wake up Como decían en el lion En todos Tío En el lion Y en el Blade and Soul No sé Pero en el Creo que también En el Blade and Soul Y en el Bless and Leash Entonces te llevas Tremendo opción Y te tienen que levantar Con un wake up Bueno Un video de 30 minutos Creo que está bien ¿No chavales? Para ver un poco así Como es el MMO Aunque Hay que decir Que no hemos visto En nadie Porque estamos En el tutorial Básicamente Vale Estamos en plan Single player Total Pero Mira Hemos desbloqueado Cositas Creo El inventario No sé qué Consumibles Aquí Metamorfosis Para ver las Transformaciones El pájaro De nadar Vale Y poco más Lo dicho Probar la beta Porque no perdéis nada Con mucho tiempo Pero bueno Por lo menos Veis cómo va el juego Cómo funciona en el PC Y todo eso Y nada Está en español Joder Y se ve bastante chulo Yo lo veo currado Le voy a dar Yo creo que le voy a dar Un poco No voy a hacer Como en el Blade Ningún clan Ni nada de eso Pero Porque ya no tengo tiempo Entre en el curro Y todo eso Pues no tengo tiempo Chicos Pero Si hacemos Que hacer el canal Pues Habría que darle Mira Ahí Muerto Está interesante Está interesante Vamos a hablar Con Clay Un momento A ver si nos deja El mundo abierto Ya con más gente Si se acaba El tutorial Hostia Déjale andar Al pobre Clay Muy bien Chaval Me ha salvado Es un puto amo Vale Háblame más Sobre el hechizo De cámar No Oh Un mini golem Más vale Que vaya Laslan Laslan Debe ser La ciudad inicial Ojo Y nada Ya sabéis Tened la cajita de comentarios El botón de like Y suscribiros Y todo eso Yo suelo ser Bastante Amable Con vuestros comentarios No suelo borrar nada Ni nada por el estilo Así que Nada Dejadme vuestras opiniones Que yo siempre suelo Lerlo todo Y contesto a vuestras Preguntas Venga Nos vemos chavales El vikingo se va A ver Ahí lo va Ahí va Ah que va a ir planeando Saca el bicho Saca el pájaro Jesús Tía Cinemática Mítica Ah pero Ni barco Ni pollas Va volando Y ya está Una Una oportunidad perdida No sacar un típico barco Ahí volando O cosas así Estás temblando No te preocupes Si te diriges Al nuevo mundo Podrás arreglar Este problemita Problemilla va Así estaría guapísimo Que se hubiera doblado Al juego Una pena Pero claro Tiene mucha conversación Allá vamos wey Ahora creo que Vamos a ver el mundo abierto Ya con gente real Y todo Vamos a Mira Hostia Un tutorial De 35 minutos Ahí es nada Nos va a enseñar Un poco el mundo Está un poco pixelado La cinemática Chicos Mira como se ve Nada Es que hay para Esquipear esto No vamos a ver Quien coño Hace todo El juego TJ Kim Muy bien Productor Nada Skip Skype Skype Vamos al gameplay A la ciudad Menudo pueblo No me digas Que nos dejamos aquí Boom Y esto estará Thrown and Liberty Buah Está guapísimo Se nota triple A El juego Se nota triple A Y aquí estamos Todo dios ¿No? Enlazar cuentas Puedes enlazar Amazon Games Con tu cuenta De Steam Que recibes Dos Ámbitos exclusivos En el momento Del lanzamiento Vale Pues eso La educa en 14 minutos El enlace Vale Vale Pues nada Aquí tenéis El mundo abierto Ya Aquí sí que ya Hay menos FPS Con más gente Buah Está petadísimo Tío La meta Me va a encantar Esto Pues nada Nos vemos en el próximo Chavales Suscribiros Dale a like Si os gusta Compartir con vuestros amigos Y hasta el próximo vídeo Chao Chao Chavales 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 Chavales